temas de hoy. Tragedia y polémica. El gobierno se defiende ante las acusaciones de que no se hizo nada para prevenir la tragedia de la autopista. Miguel Ledesma de Prevención de Accidentes dijo que ante una alerta meteorológico no puede establecerse un lugar preciso donde se producirá un fenómeno peligroso. Deforestación en la mira. En la zona de la tragedia, los campos no tienen un solo árbol. Desde la Comisión de Bosques Nativos dicen que desde hace años vienen advirtiendo sobre las consecuencias de la deforestación. Cristina en Córdoba. La Presidente reanudó esta mañana su actividad oficial en Olivos y mañana estará en Córdoba para asistir al lanzamiento de un nuevo modelo de Renault. Sectores del justicialismo se movilizan para recibirla. Ahora Dilma. Como pronosticaban las encuestas la candidata de Lula, Dilma Rousseff se impuso por 14 puntos a José Serra y será la nueva presidente de Brasil. Sin alerta. El San Antonio es el único río serrano que cuenta con monitoreo y alerta de crecida por lo que se suceden los accidentes fatales en los otros cursos de agua que también sufren súbitos aumentos de caudal cuando llueve. DNI Express presentaron las primeras computadoras y scanners que según las autoridades le permitirán a los cordobeses obtener su nuevo DNI en menos de 45 días. En la actualidad el trámite es eterno. Escoba Nueva. Fernando Cámara asumió en crece y anticipó que desde el primero de enero los departamentos tendrán contenedores. En el centro la basura se recogerá a la tarde y los cartoneros podrán trabajar desde las 17. El negocio de Halloween. En la cumbre esta fiesta importada movilizó a 3.000 personas y ya es un atractivo turístico puesto que vino gente de todo el país. El disfraz más repetido el minero chileno.